hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues hermosuras en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo lo que viene diciendo qué es lo que me voy a pedir en las campañas vigentes de catálogo y en esta ocasión corresponde a la campaña número 8 del catálogo de fuller del año presente 2024 vamos a estar ojeando un poquito así el catálogo para ir checando qué es lo que me voy a pedir en esta ocasión recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca es solamente entretenimiento fuller no me está pagando hermosuras y pues miren aquí están esos colores que tienen chispas ya les compartí el videíto de reseña de swatches de estos labiales por si gustan ir y checarlos ahí en la lista de reproducción de reseñas de labiales todos están preciosos y pues si uno de mis favoritos es estileto y ahorita están me parece en promoción están en 50 pesos solamente cada uno de ellos hoy no sé estoy pensando seriamente en adquirir ese por lo menos este destileto porque es de mis mega mega favoritos si es de mis favoritos hermosas yo creo que luego vamos a poner aquí el signo de interrogación que ya saben un signo de interrogación bastante feo que me está saliendo para este entre que sí o que no porque todavía lo tengo en uso de hecho no me lo he terminado pero pues sí espero que no se vaya a descontinuar vienen colores nuevos cremosos y estos me parece que sí son brillantes porque los de esta parte de aquí vienen mate pero este estoy más a los líquidos por tal me voy más con los labiales líquidos y vienen las armando pri miren esta nueva armando pri que lleva por nombre honor que viene como nueva en esta campaña y luego que tenemos por acá lo que viene siendo pues las armando pri de mujer este bueno para mujer este que es la imperial la romance y tenemos estas otras miren que es la los nuevos lanzamientos también de la suite vainilla y la clase jazmín que me haciendo pasando ya ven llamando distrayendo y pues que si hermosuras no voy a estar pidiendo estas fragancias porque quiero descartar o quiero este confirmar que no sean los aromas que ya les mencioné en un videíto que si no saben de qué videíto los estoy hablando es porque no lo han visto obviamente y es porque no se han suscrito no les llegó la notificación de ese vídeo así que los invito a que lo hagan es totalmente gratis y miren aquí están las cremas mega grandes y aquí tenemos los labiales de este larga duración de armando pri con ácido hialurónico hoy este tono charme el tono chiqui miren qué precioso está pero realmente no sé si me vaya a quedar o sea lo veo ahí bien bonito la modelo pero ya aplicado en mí no sé si me vaya a gustar el tono lippy el tono lippy está muy bonito el tono char no sé no sé si me va a pedir nuestros labiales porque pues me estoy pidiendo las fragancias también vienen estos glitters que vienen como nuevos pero no sé si sean nuevos hermosuras porque ven con las fragancias así que vamos a estar checando a ver qué tal porque no sé si pedirme los o no yo creo que son los mismos hermosuras a ver miren acá tenemos este de ofertas de fragancias y si recuerdan estoy yo en la espera de la que viene siendo estas creo que fueron las que estuve vendiendo me parece hermosuras me parece que es la de candy girl y la de sugar plum y pues no hermosura solamente fue la de candy girl entonces yo creo que me voy a estar pidiendo esta aunque me parece que la lobel y macarrón también está esta no la tengo hermosura es la que venía con la sugar plum y porque la que tengo es la de lollipop que es la que venía con la de candy girl entonces pues si me voy a estar pidiendo estas dos y para que aplique la promoción de 170 por las dos y después nos vamos ojeando aquí vienen muchas fragancias de hello kitty las cremas que vienen en oferta pero ahorita tengo unas en uso y es bastante dinero con las fragancias entonces hijo les hermosuras todo está bien caro y de por si luego me las veo bien negras para estar haciendo la comida y todo eso entonces así como que hoy no me quiero atascar ahorita pero vamos a ver qué otras posibilidades en los próximos catálogos queremos por ejemplo miren este aceite que es de árnica con extracto de árnica que es para masajes si lo quiero próximamente va a estar en mi lista de deseos va a estar en mi lista de deseos hermosura hacerse productito que ya les compartiré y otros más pero miren ahorita vamos a ver qué otra cosita el spray también pudiera ser miren hoy esas sombras me me llaman la atención me llaman la atención están en un buen precio en 40 pezitos el color jade me llama la atención para ver qué onda pero hasta vamos a ver qué hay en todo el catálogo de lo que resta están los esmaltes de la línea fulguranza que ya les compartí algunos tonos uno viene en 70 al otro por 30 prácticamente vienen a 100 en 100 pesos el paquetito de 2 a 50 pesos cada uno tenemos la piel humectada y con glitter de aroma a fresa wow miren con esta fragancia y la loción en spray de fresita que me encantan también vamos a ver dijo el ciego vamos a ver y hay mis vasitos mis vasitos que no me llegaron la otra vez de piña se acuerdan que lo estuve encargando y no me llegó más que el de fresa solamente me llegó el de fresa vamos a estar pidiendo ese de piña y pues yo creo que eso sería lo que me voy a pedir hermosuras porque es bastante lanita tan solo de las fragancias si quisiera muchas cosas pero ya mejor se las voy a compartir en otro top de lista de deseos qué les parece para checar los otros catálogos que todavía no se van o que están vigentes y pues ya les haría así el videito del top y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado el vídeo déjenme saber en los comentarios ustedes que se van a comprar en esta campaña que hay muchas cosas muy buenas o sea realmente tienen muy buenas ofertas es de estas campañas en que quisieras muchas cosas pero no se alcanza el dinerito y hay veces que el catálogo lojeas 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 y simplemente pues no hayas ni que encargar así como que por comprar por comprar pues no y miren hay ocasiones que híjoles o vienen muchos perfumes si los quieres todos son muchos labiales si quieres todos si quieres este año se usa por decir porque yo soy una agulienta soy una este como se puede decir avariciosa cuál sería la palabra ustedes díganme los comentarios porque si la verdad es que estoy bien extrema bien bien extrema con las cosas me gusta híjoles tener de mucho enfermedades mías hermosuras y pues bueno les dejo ahí en la cajita de información vídeos bueno no los vídeos los links para que vayan le piquen y los lleve directamente al vídeo para que esté chiquen ahí las reseñitas y se entretengan un ratito si es que andan aburridones pues échenselas de corredito y si no pues hay vayan los guardando en ver más tarde de igual manera si no se han suscrito pues los invito a que lo hagan es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada y pues de antemano nuevamente mil gracias por haberme acompañado por haber llegado hasta el final no olviden dejarme su huellita y también su comentario les mando mil besitos diosito me los bendiga bye bye y